El presidente Enrique Peña Nieto recibió el jueves 24 de mayo al exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, a quien le expresó su beneplácito por el acompañamiento que realizará la fundación que lleva su nombre al proceso electoral de México. El presidente Donald Trump anunció la cancelación de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, argumentando que sus recientes declaraciones públicas hacían inapropiado el encuentro programado para el próximo 12 de junio en Singapur. En la primera quincena de mayo de 2018, los precios al consumidor disminuyeron 0.29%, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 4.46%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La papelería electoral está completa y en este momento resulta imposible, por razones logísticas, volver a imprimir tras la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura independiente, aseguró Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del Instituto Nacional Electoral. La exposición La Muestra Pendiente, Orozco, Rivera y Siqueiros, organizada por el Museo de Arte Carrillo Gil del Instituto Nacional de Bellas Artes, continuará su itinerancia por Italia, país donde llegará al Palacio Ducal en Génova, en el que permanecerá hasta el 9 de septiembre próximo. El galardonado actor afroestadounidense Morgan Freeman fue acusado por ocho mujeres de hostigamiento sexual, lo que motivó una disculpa pública del artista. Este jueves 24 de mayo se efectuó la clausura de la exposición instalada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México con balones gigantes decorados por diversos artistas a nivel mundial, los cuales ahora serán exhibidos en Rusia durante la Copa Mundial 2018.